Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un videíto más de 7 Deadly Sins Grand Cross Esta semana sí que hay cositas que hacer dentro del juego, de hecho muy seguramente tengáis bastantes videítos Que si el videíto de Summons, que si el videíto de novedades y sobre todo también el videíto de los nuevos eventos Los cuales los vamos a encontrar todos por aquí en el vídeo de novedades, vamos a ver que es todo lo que nos ofrece toda esta colaboración Así que vamos para allá, presentación de la colaboración, aquí tenemos a Chidna y a Reinhardt Que son los dos personajes más importantes de la collab como tal, dos personajes nuevos Ya lo sabéis absolutamente todos, y vuelven los cuatro personajes de Rezero que aparecieron en la primera colaboración Lo vamos a ir viendo un poquito más para abajo, estos son los dos personajes nuevos La verdad es que está bastante chula la actualización que han hecho del foro, aquí metiéndonos nuestros personajes en 3D Está graciosa, no está absolutamente nada mal Y aquí tendríamos, pues bueno, lo que estáis viendo por aquí, la Coinshop Lo principal, vamos directamente para la Coinshop, donde vamos a ver que ahora por tres monedas de personaje de colaboración Vamos a poder conseguir cualquier personaje de colaboración O miento, no os voy a... bueno, miento no, no os voy a mentir Vale, sí, sí que lo han metido ya Como veis, por tres monedas de las cuales vais a poder conseguir totalmente gratuito O sea, simplemente por hacer misiones vais a poder conseguir un total de dos Vais a poder canjear un dupe, o tres dupes mejor dicho, por el dupe del personaje que vosotros queráis Mi recomendación, este bicho de aquí, de verdad, o sea, no tiene ningún tipo de sentido lo que hace este personaje De hecho, muy seguramente os acabé trayendo incluso un análisis del bicho este Porque de verdad que no tiene ningún tipo de sentido Así que lo iremos viendo, pero bueno Coinshop mencionada, nos vamos directamente un poquito más para abajo Donde nos enseñan las nuevas reliquias Esto ya os lo dije en el vídeo de información de ReZero Ya os hablé de absolutamente todas las reliquias Y es algo que no voy a mencionar ahora porque tampoco me quiero enrollar Os podéis parar el vídeo aquí, lo podéis dar al pausa Y podéis leer qué es lo que hacen las reliquias cada una de ellas Pero esto es algo que si por lo que sea nos interesa mencionar Ya lo veremos en otro videíto, ¿ok? No, os van de él, esto que es Eh, ¿te quieres gastar dinero? Sí Bueno, pues no, lo miras si quieres, a mí no me interesa No pienso meterle un solo euro a este juego Han hecho mejoras del sistema Mejoras de calidad de vida para que podáis tener más información Para que podamos tener más información Ahora las gracias se van a mostrar abajo a la izquierda de vuestras pantallas Y podéis ver qué es lo que hacen Podemos comprar más ítems seguidos Que si el subscription bundle este No sé exactamente qué significa Supongo que simplemente te enseñan lo que puedes gastarte y demás O sea, directamente te van a enviar para que compres cositas Y bueno, más cosas como que puedes entrenar a tus personajes de golpe Sin necesidad de ir dándole las potis uno a uno Esto está bastante bien, la verdad que esto como comodidad Es algo que se agradece bastante Puedes seleccionar un orden de prioridades A la hora de darles medallas de supera winky A tus personajes, ya sea con medallas de supera winky O con medallas de dupes de personajes Lo cual está bastante bien Y luego también puedes ir directamente a la cocina O puedes hacer el plato directamente Cuando no tengas comida O cuando quieras hacer comida, ¿no? Así que está bastante bien Más cositas por aquí Realmente no creo que sea nada realmente importante Te han enseñado o te van a enseñar de una forma distinta Lo que hace cada una de los niveles de las cartas de artefacto Lo cual está también bastante bien Y es algo que aún no estoy utilizando muchísimo Porque aún no tengo muchas cartas Pero bueno, poquito a poquito Y aquí nos encontramos ya con lo que son los eventos de la colaboración Lo primero de todo, tenemos un login En el cual vamos a poder conseguir 20 diamantes 12 medallas de supera winky 8 cristalitos, perdón 8 colgantes SSR Y también una medalla de Awakened total Una medalla de estas que te dan las 6 estrellas de Awakened Que a día de hoy yo creo que ya utilizamos todas estas O sea que, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros Si llevamos jugando desde el inicio del juego Ya todos los personajes que tengamos Los tenemos 6 de 6 Y siempre tenemos alguna de estas residuales Para ir dándole a los personajes que tenemos Pero bueno, dejádmelo en los comentarios Tengo curiosidad Aquí tenemos la información del login Como os mencionaba Lo que vamos a poder conseguir del login Que va a ser lo principal RAM y también unos cuantos diamantitos Lo cual está bastante interesante Y aquí tenemos las nuevas skins Recordad, las skins de R0 Las skins de cualquier colaboración en general Son pay to win Es decir, no las vamos a poder conseguir Por diamantes Es una mierda, es lo que hay No hay mucho más que mencionar Aquí tenemos las skins de Chinda Que están bastante chulas Una cosa no quita la otra Si es que las skins de este juego Lo que son los cosméticos de este juego Están realmente chulos Y por aquí tendríamos las skins de Reinhard Que como es algo que hasta el momento No habíamos visto Es algo que me apetece mirar Bastante fuerte además Así que vamos a ir directamente a la tienda Vamos a ir a la tienda de tesoros sagrados Y vamos a ver cómo son las skins de los personajes Que sinceramente me apetece Aquí tenemos el set No sé exactamente cómo llamarlo Aquí estamos viendo Libro de magia negra de bruja Está bastante chula Esta skin de Echidna Luego habría por aquí la de Maid Que son las de los cochinos Ah, que esta sí la podemos comprar por diamantes Uuuuuh Vale, pues podemos comprar un set totalmente Bueno, gratis no Pero podemos comprarlo sin gastar dinero Oye, esto no es normal en las colaboraciones, ¿no? Bueno, pues tenemos dos sets El set así más japonés Que está increíble La verdad Está increíble Este está muy chulo, eh Este está muy, muy, muy chulo Y este Que es el set SSR El cual podemos subir sin ningún tipo de problema A o R Que podemos comprar por diamantes Pues oye, bastante interesante Bastante, bastante interesante Pues oye Si queréis jugar estos personajes Obviamente os recomiendo que Que le compréis los sets Que obviamente es algo Que vais a poder aprovechar, ¿no? Aquí tendríamos los sets de Reinhardt Que también están súper, súper chulos El set, en este caso, rojo Este, que es el del chándal Que también está bastante gracioso A mí, los personajes del chándal No sé por qué Me gustan un montón Están bastante graciosos Y por último, este Que es el que vamos a poder conseguir Totalmente gratis Por, bueno, insisto Por 60 diamantes Sin gastarnos un solo euro Oye, mis 10 No sé si esto es bastante común En las colaboraciones Sinceramente no lo recuerdo Ya sabéis que hace bastante que no juego Pero bueno Yo es algo que celebro Y tenemos Tres nuevas skins Una skin para Beatriz Bueno, no sé si son tres o son cuatro Una skin para Rem Para Ram, perdón Y una skin para Emilia Que es así egipcia Y personalmente me flipa A mí todo lo que sea egipcio Es algo que me mola, ¿no? Pero bueno No hay skin para Rem Que es la que vamos a poder conseguir Seguramente del evento Y obviamente También vuelven las skins Que tuvimos en su día Por si queréis volver A gastaros unos cuantos billetes En el jueguito Vamos a dejar de hablar de skins Y vamos a continuar Vamos a continuar un poquito más para abajo Aquí están todo lo que podéis conseguir Insisto El hecho de que podamos conseguir Al menos Un set de skins por diamantes Yo es algo que agradezco bastante ¿No? Aquí tenemos Las misiones especiales Misiones especiales Las cuales, como siempre, están En la parte de arriba izquierda De vuestras pantallas Cuando estéis en la taberna ¿No? Justo por aquí Es donde tenemos todas las misiones Que son las típicas de siempre Subonea tres veces Es decir, tira tres singles O vas a subonear más Pero bueno Tira tres singles Consigue recompensas del evento Del evento, perdón Del evento de bingo Luego también Haz la historia R0 Un total de dos veces Ves el final de la historia Ya sabéis cómo funciona La historia R0 Pero bueno, ahora lo veremos Un poquito más adelante Enfréntate al boss del evento Un total de seis veces Y también intercambia En la tienda de intercambio Del evento Un total de cinco veces Muy rápido Muy sencillo Se hace literalmente dos días Así que no os olvidéis A dar de caña Que merece bastante la pena Estas son las misiones Con las cuales vamos a poder conseguir Un dupe totalmente gratis De REM Ya tendríamos uno de REM Uno de RAM Y con que saquemos uno Que no nos interese Durante los summons Ya podríamos conseguir Prácticamente gratis Un personaje De los nuevos De la colaboración Así que maravilloso En fin Continuamos un poquito más Por aquí Nos enseñan la historia A la cual podemos acceder En el tercer banner Del evento Como tal Insisto Arriba a la izquierda De vuestras pantallas Clicamos Y nos vamos directamente A la historia Donde vamos a poder conseguir Todas estas recompensas Un total de nueve diamantes Dos cajas de reliquia Para poder hacer Las reliquias De los personajes nuevos Que pueden ser De cualquiera De los personajes De colaboración No tienen por qué ser De R0 De hecho Si tenéis a Kyo Y no lo habéis hecho A la reliquia Haced de la reliquia A Kyo Antes que a cualquier personaje Luego obviamente Hay niveles de prioridad Pero principalmente A Kyo Yo creo que sería Lo más interesante Así que A darle caña La historia nos va a dar Un total de dos reliquias Y las recompensas Que estáis viendo por ahí Luego El tema del bingo Donde vamos a poder conseguir Los ítems de bingo Como siempre Main stage Free stage Fuertes Orders Etc Vamos a poder conseguir Un total de 30 al día Y también Los tickets de bingo Que nos permiten Seleccionar el número En cuestión Los vamos a poder conseguir De otro tipo de eventitos Que si boss battle Que si deathmatch Etc Esto prácticamente Lo vamos a hacer sin querer Como siempre Y en el bingo Vamos a poder conseguir Todas estas recompensas Lo principal La skin de REM Como os había mencionado Una skin totalmente nueva De gladiadora Bastante chula Está bastante bien Y también Dos reliquias más Así que ya tendríamos Un total de 4 Muchas gracias por el follow Marioca Muchas 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 gracias Un total de 4 Así que perfecto Aquí tendríamos Las boss battles Boss battles Que de momento Tenemos únicamente una Pero que seguramente Acabemos teniendo Bueno seguramente no De hecho Actualmente está bloqueada Lo vamos a ver por aquí Pero que acabaremos Teniendo un total de 2 Ya estáis viendo por aquí Que tenemos la de los conejitos Donde vamos a tener Recompensas Por hacerlo Un total de 15 veces Que son diamantes Y después de hacerlo 9 veces Vamos a tener también Una caja de reliquias De colaboración Y también la tienda de intercambio Donde vamos a tener skins Que muchos de vosotros Ya tendréis Porque estas son las skins Que pudimos conseguir En su momento Pero también Otro tipo de recursos Que como siempre Merece la pena Farmear Así que a darle caña Porque es parte del evento Y obviamente pues bueno Merece la pena hacerlo ¿No? Dentro de la propia De la propia información De la página web Tenemos aquí todas las recompensas Que vamos a poder conseguir Una skin de Rem Una skin de Beatriz Una skin de Ram Y también todas estas recompensas Que estáis viendo por aquí Así que gente A darle caña Y aquí como os mencionaba Está lo de las reliquias La última La vamos a poder conseguir De la batalla Contra Pitelchus Que fue la batalla Que tuvimos en su momento En la primera colaboración De Recero Que de momento No está abierta Y aquí como bien nos dicen Recordad que podéis craftear Tanto las reliquias de Kof Como las reliquias de Tensura Con estas cajas Mi recomendación Insisto Priorizad quizá Kyo Si no la tenéis hecha Luego el Rimuru Si no la tenéis hecha también Y más allá de eso Pues bueno El personaje que vayáis a utilizar Como siempre Así que sin más Cambios o mejoras De como siempre El intercambio de King Bla 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 No hay mucho más que mencionar Que si los eventos Que si ahora Puedes conseguir el doble de experiencia Que si puedes repetir la stage Como siempre Y también puedes hacer Que te reciba Uno de los personajes de Recero Cuando hagas el login A mi esta mañana Me ha recibido Rem Pero personalmente A mi me gusta bastante más Emilia Así que Voy a hacer Que me reciba Emilia Porque no Bueno aquí no es Este botón no Ah si si que es aquí Si que es aquí Como veis por aquí Podéis seleccionar cualquiera De los personajes De los disponibles Que es en este caso Rem Emilia o Echidna A mi Echidna Me da un poco de mal rollo Lo siento muchísimo Así que Vamos a quedarnos con Rem Que a mi me gusta bastante más Y poquito más gente No hay mucho más que mencionar Cambios o Nuevo Hawk Pass No hay nada más Ya os digo Hawk Pass como siempre Han cambiado la tienda Al Hawk Pass Y ahora podéis comprar Una skin de mono Que está bastante chula La verdad Si es esta que está por aquí La verdad es que está Bastante graciosa También una skin de Ludociel Y un nuevo Atleven Si es que no hay No hay absolutamente nada más Esto es todo el evento Junto con el nuevo banner Al cual Hay que tirarle Así que gente A darle mucha mucha caña Espero que tengáis Mucha suerte Por lo pronto yo me despido por aquí Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya servido Y a darle mucha caña A la colaboración de Recero Nada más Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!